Miembros de la Corporación Municipal, socios, queridos amigos. Bienvenidos, finas de mito. Quiero dar las gracias tanto a la Corporación Municipal de Oroquesa del Mar como al Consulado Humano, representado por Dorina Irina Popan, por hacer un hueco en sus agendas y compartir con nosotros este momento que marca el Día Nacional de Rumanía, un día muy importante para la comunidad humana. Y qué mejor manera de empezar el acto de hoy es invitaros a escuchar el himno de España y de Rumanía. ¡Gracias! 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 El Día Nacional de Rumanía se celebra todos los años a principios de diciembre y conmemora la formación del Estado Nacional Rumano el 1 de diciembre de 1918. Después de la participación del pequeño reino de Rumanía en la Primera Guerra Mundial, en 1918 las regiones históricas en las que los humanos formaban la mayoría de la población, Basarabia, Bacarabia, Bucobina y Transilvania decidieron fusionarse con Rumanía. Así, el 1 de diciembre de 1918, con la unión de Transilvania, terminó el largo proceso de unidad nacional entre los rumanos. Hoy, esta fiesta es aún más rica en significado también porque este día ha recuperado su importancia histórica después de la caída del régimen totalitario de Ceaușescu. Desde 1 de diciembre de 1991, el día 1 de diciembre, ha vuelto a convertirse en fiesta nacional del pueblo rumano. Y a continuación, os voy a invitar a disfrutar de un momento artístico ofrecido por los alumnos del curso Lengua y Cultura Civilización Rumana del Colegio Cheip la Mediterránea, cuya profesora es Elena Stoica. Después de este acto, os hemos preparado una pequeña sorpresa musical ofrecida por la Asociación Rumana de Orocesa del Mar y el momento más esperado de hoy es tanto la exposición de casas tradicionales representativas de distintas zonas de Rumanía, hechas a mano por el maestro Jorge Sustet, como la exposición de trajes nacionales romanos a cargo de la Asociación Rumana de Castellón Europa Cultural, representada por Micaela Luncani. Asociación Rumana de Orocesa del Mar Micaela Luncani. Asociación Rumana de Orocesa del Mar 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 El mismo número como está en Castellón y el espacio del interior es el mismo que se puede pasar alrededor de Castellón, del espacio exacto como está. Para verlo porque hay que hacer el tour para verlo bien. Por ahí pasaretes para visitarlo, para beberlo. Por ahí pasaretes para verlo bien. Por ahí pasaretes para verlo bien. Hay que visitarlo, para verlo bien. Gracias, gracias. Estuvo ahí, muchas veces y estén que hay que visitarlo. A mí me ha gustado, porque me ha gustado y se cae con agua. Gracias. Gracias. Una salida que era exclusivamente para la reina María. Que tiene un accedor. ¿Tiene estos tiempos? Sí, desde esos tiempos que tenía. Ella salía por aquí. Era como normal, que nadie la puede molestar. Ella se sentaba en el banquillo y era su momento de relajación. Como casi lo está construido por una piedra, una hoja grande, y esto no le pese nada a la boca. Se puede poner roja. Todo se desmonta, se pone en casas y cantoñas. Buen trabajo, ¿no? Sí, sí. Buen trabajo. Mucho, mucho. Sí, se ve. El estilo Brinkovenesco, 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 es un... Tuviste un... ¿Cómo fue? Un... 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 Mira como cortaban, os podéis acercar y aquí veis torno, no me falta decirlo porque lo va a tirar a la leña. Mira como cortaban. Una cuña pesada que cuando cae la papa está del otro lado. La columna... La columna es de un escultor célebro de María Pérez. Picaela Luján se va a presentar porque es una pieza que necesita presentación. Es patrimonio UNESCO. Una presentación especial. Bueno, la columna es un homenaje a los jóvenes caídos en la primera llena mundial. Es la obra del escultor Konstantin Bregu. Y hace parte de una trilogía que aparte de la columna, él escultó la puerta del beso y la mesa del silencio. Los tres elementos están dispuestos en línea recta que mide unos 1270 metros. Y hacen parte del patrimonio UNESCO. En los años 50, el régimen comunista, pues, le dijeron destruir estas obras porque les consideraban una obra burguesa. Pero al final se liberaron en el mismo parque, que lleva el mismo nombre que el obelisco. Ha sido encargado en 1935 al celebro escultor por la presidenta de la Asociación de Mujeres de GOSP. que le pidió que crease una obra en la memoria de los caídos en la primera guerra mundial. Le puso mano a la obra y creó tres simulaciones, para decirlo de una forma, en madera. Pero al final, cuando ya solicitó inaugurar el 27 de octubre de 1938, la columna, que por cierto mide 16 trozos, se hizo en acero y obligón. Porque era bastante difícil para conservar toda esta obra y era bastante difícil hacerla en el material original. Entonces, hasta el día de hoy, pues, se conserva, aunque en 1999-2000, la columna era restaurada con la ayuda del Banco Europeo, ¿vale? Y entró en el patrimonio UNESCO, por supuesto. Así que, si tenéis la oportunidad de ir a Terguziu, ¿vale? Pues, podéis ir y visitar porque es algo único en el mundo. Le llaman molina, debe molinar, ¿no? Ya, ¿no? De molina. Molina. Y la sorpresa. ¿Puede molar un poco? Sí. Muy bien. 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 Sí, sí. Hay sido buena persona que estaba describiendo lo que había. Un poco de humanía. Un poco de comida para invierno, pues, todo lo necesario. Sí, sí. Y, en otros casos, se hace calor por invierno con madera. Con leña. Con leña. Un almacén para guardar leña cerca de casa y todo esto. Un poco. ¿Vale? No, en varios casos... ¿Los son todos los lugares? ¿Los son todos en el barrio? ¿Los son todos en el barrio? ¿Los son todos en el barrio? Preparada para vivir en afro, muebles con todo lo necesario. Si os acercáis dentro, dentro se ven los... Dentro tienen la silla, la mesa... ¿Se abre la puerta? No se abre. Tienen más de 250 años. En el techo, es una forma más rara. Por busca de miel. Y ahora que no se acuerde, y así puede ver, porque no va a llenar. Además, no es lo siguiente, y además en esa zona, tenemos a pesar de que va a llenar la silla, y que haces una buena silla, se han convertido en una silla. y se van a llegar a cenar. Tiene un ordenador de electricidad. Tenemos que tomar su pasión, no hay rellenos de electricidad. No hay dinero de electricidad. Todos tienen la silla, posee la silla, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video